¿Cómo están amigos? Espero que bien, yo me encuentro muy feliz porque estoy en el pueblo mágico de Tecash y el día de hoy vine a visitar la ermita de San Diego de Alcalá y les voy a dar un breve recorrido de cómo se mira la ermita por las noches aunque también verán una toma por las tardes porque me adelanté para grabar cómo se ve el kiosco principal ¡Acompáñenme a ver! Bueno pues amigos en estos momentos nos encontramos subiendo en la rampa de Mampostería que por partes tiene escalonetas hechas de piedra que nos permiten acceder a lo que viene siendo la capilla de la ermita de San Diego de Alcalá y a un costado antes de llegar a lo que viene siendo la capilla de la ermita que está a una altura aproximada de 80 metros se encuentra este espacio que fue recientemente remodelado en donde las personas vienen a disfrutar para pasar un rato agradable con sus amigos, para platicar, para disfrutar de una deliciosa cena pero también para tener una magnífica vista de lo que viene siendo el pueblo mágico de Tecash, Yucatán porque la ermita de Tecash funciona también como un mirador y prácticamente se puede observar todo Tecash desde las alturas así que te invito a que vengas a la ermita de Tecash a disfrutar de una maravillosa cena junto con tu familia, con tus amigos, con tu novia o con tu novio y tengas esta maravillosa vida y en la parte de abajo nos podemos encontrar con unos escalones iluminados para toparnos con lo que viene siendo un árbol gigantesco iluminado con muchos focos y a un costado se encuentran los baños públicos que para acceder a ellos se necesita pagar una cuota de 5 pesos una vez dicho eso pasaremos a conocer lo que viene siendo la capilla y finalmente terminar el recorrido en lo que viene siendo el kiosco de la ermita de San Diego de Alcalá que se puede alcanzar a ver en el fondo ahora si llegamos al punto final, en lo que viene siendo la parte más alta de lo que viene siendo la Sierra Baja un aproximado de 80 metros del truco para acceder a lo que viene siendo la capilla de la ermita acompáñenme a ver como se ve esta majestuosa capilla la cual fue construida en el año de 1645 y a un costado de la capilla de la ermita de Tekash podemos encontrar un pequeño puente que nos dirige a lo que viene siendo el kiosco de este lugar pero también podemos ver en la parte de abajo, en la izquierda que hay sartenejas recuerden que las sartenejas en lengua maya se dicen jaltún, jaltún, jaltún y también si seguimos avanzando un poquito más podemos observar llegamos a buen momento para encender las luces de la ermita de Tekash para que aprecien como se ve de noche este magnífico lugar del pueblo mágico de Tekash Yucatán aquí podemos encontrar el pozo de la ermita que dice que tiene una profundidad de 70 metros y recuerden que pozo en lengua maya se dice chén, chén, chén pozo en lengua maya y así vamos llegando a la parte del kiosco principal de la ermita de este pueblo mágico Tekash Yucatán hace unos instantes observaron como se veía la ermita de Tekash por las tardes pero ahora quiero mostrarles cómo se mira por las noches vean lo maravilloso que está este kiosco iluminado y muchas familias vienen a pasar el rato a disfrutar de este hermoso lugar así que te invito a visitar la ermita de San Diego de Alcalá Bueno, cuídate